no sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de youtube el día de hoy tenemos acá un samsung a02 normal la cual está bloqueado por cuenta de google primero hay que conectarse a una red wifi para hacer el proceso así de forma rápida y fácil gente sin tanto estar hablando acá ya estoy conectado por ejemplo voy desde atrás listo yo les voy a dejar unos programas gente que descarguen desde el vídeo que sería el samsung rp ya una vez que descargan este programilla gente va a extraer en su escritorio y les va a lanzar una carpeta en este caso yo tengo acá la carpetita lo voy a abrir también pueden instalar los drivers gente antes de que ustedes lo acarquen los drivers también porque si no les va a dar file cuando se desconecten al teléfono listo ahora ejecutamos el setup que viene a ser programita vamos a que si si tienes uno que está en google chrome gente vas a omitir no es nada que ver eso no es ningún tipo de problema te va a llevar a la página de los creadores listo minimizas acá yo tengo ya el programita gente acá lo que vamos a hacer es conectar nuestro teléfono con un cable usb a la computadora y lo vamos a dar donde dice bypass FRPG un poquito vamos a dar ahí bypass ahí nos dice que debemos estar conectados a wifi le damos en ok ahí se nos está leyendo gente real info como tú puedes ver y nos va a lanzar un launch a la pantalla listo ahí le damos en ver eso sería todo entonces ya desconectamos el teléfono de la computadora pero programita lo vamos a tener ahí por el momento acá te lleva al navegador de explorers de samsung listo vas a hacer lo siguiente vas a buscar acá lo que sería gcmneo esta es una página de los cracks de gcmneo vamos a escribir correctamente gcmneo ahí nos da una página y la segunda lo que vamos a abrir es esta página donde dice tools que es mfrp y tools vamos a abrir esta página y veramos que carga de gente ahí te va a llevar a un menú como si fueran unas aplicaciones que están instaladas en el teléfono pero lo que va a hacer es acá primera aplicación que vas a crear que sería kuchokutmaker lo hacen permitir y ahí se está iniciando la descarga vamos por ejemplo acá historial historial de descarga y vamos a ver que kuchokutmaker se nos ha descargado pero si lo vas a instalar no se va a poder instalar acá le configuramos como tú puedes ver no se instala ahora si vas hacia atrás hacia atrás listo una vez que hayas descargado kuchokutmaker vas a descargar este sector de archivos que está en la página de galaxy store gente ahí esperas un momentico eso lo haces clic nada más se lleva a galaxy store aceptas esperas nuevamente un momentico hasta que se abra la página listo ahí ya se está abriendo la página gente listo una vez que estamos entonces ya en galaxy store vamos a instalar la aplicación pero para eso te voy a pedir una cuenta de samsung account para que lo puedas descargar lo vamos a colocar entonces una cuenta de samsung account listo acá le damos en iniciar sesión y automáticamente te llevará a que aceptes los términos pero en este caso te va a pedir una verificación vía tu teléfono así que tienes que hacerlo gente ahí nos dice sesión iniciada esperemos que no nos pida verificar en muchos casos te pide verificar vamos a estar con un número telefónico vamos a esperar nada más ahí gente que se nos acepte la cuenta de samsung account bueno en este caso se nos ha aceptado normalmente no nos ha pedido verificar y ahí ha empezado a instalarse en cuanto se instale también se abrirá automática en la aplicación de files explore es un gestor de archivos de samsung account ahí se nos ha abierto listo gente entonces ahí lo que vamos a hacer vamos a ir donde dice download acá es donde hemos descargado kuchokutmaker instalamos aquí se nos va a permitir instalar listo ahí vamos a esperar que se instale como si puedes ver no nos rechazan la instalación ahí normal se va a instalar y lo damos en abrir listo una vez que estamos acá gente vamos a buscar la siguiente opción que sería ajustes listo que lo tenemos y vamos a buscar la opción just screen look que buscamos en la mayoría de teléfonos para hacer este método hasta esta seguridad está sirviendo vamos a ir más o menos yo me voy a guiar en la parte de acá con el botón rojito que lo tengo más o menos por acá por esta parte y vamos a buscar detalladamente gente vamos a buscar entonces just screen look vamos a ir detenidamente para poder encontrar la opción acá lo tenemos como puedes ver acá tenemos dos opciones de just screen look que estamos buscando en este caso la de acá y la otra que se viene a hacer que está en la parte de abajo dos opciones no sé si lo van a ver acá hay una acá hay otra la primera no te va a funcionar gente eso ya lo han agregado recientemente pero la segunda si te va a funcionar lo vas a dar en prueba y te va a llevar que coloques un pin listo colocas un pin o un patrón lo confirmas listo ahora si vuelves al inicio gente en el teléfono vas a ir al inicio rápidamente vas a salir para no hacerlo tan largo el vídeo gente yo el material les dejaré en la descripción para que lo descarguen ahí lo tenemos volvemos empezamos a configurar el teléfono si ustedes quieren lo pueden reiniciar también es normal pero yo para más rápido lo voy a hacer solamente regresando es el inicio ahí nos va a decir buscar a buscar actualizaciones lo esperan nada más ahí no está como una vez gente que ya entonces acá se nos lleva a pedir el pin lo que vamos a hacer es colocar el pin que hemos colocado en short screen nook y va a continuar la configuración sin ningún tipo de problema ya no te va a pedir cuenta de google sino que te va a pedir omitir la cuenta ahí lo podemos notar que no te pide la cuenta de google ya entonces ese pin te emplazaría la cuenta de google bueno gente espero un gran like por este vídeo y no olvides suscribirse a mi canal ya que con eso me van a estar apoyando bastante yo también les voy a poner cualquier duda o cualquier duda déjenme en los comentarios que yo los responderé a todos ustedes pero así nos vemos en un próximo vídeo